Bienvenidos a Ventisca de Libros. Hola a todos y todas, ¿qué tal estáis? Yo soy Patricia y ya estoy de vuelta por aquí por YouTube. Me he tomado un descanso, como lo habéis visto. He estado una semana sin subir vídeo porque necesitaba descansar, desconectar un poquito de todo. Pero ahora en septiembre ya estoy de vuelta por aquí. Y como no, quería traeros el resumen de lecturas que he hecho durante estos meses, es decir, el GrabUp. Tengo muchas ganas de hablaros de estos libros porque hay unos cuantos que me han gustado muchísimo o de los no tanto, pero es que hay dos o tres que los tengo que recomendar porque son una maravilla. Y sé 100% que a muchos de vosotros os gustarán si los veéis. Así que no me voy a enrollar más y vamos a empezar con el vídeo de hoy. El primer libro para este GrabUp es Cartas para Abril de Paula Ramos, que es la segunda y última parte de la biología firmado a Abril. Este libro me animé a leerlo porque me lo recomendasteis vosotros. Hice un vídeo que si queréis lo dejaré por aquí en la información porque estaba indecisa, no sabéis si continuar la biología, porque el primero me había gustado pero como que me había desenganchado un poquito y no sabía qué hacerme. Dicisteis que sí que lo leíais y que era mucho mejor que el primero y que me iba a gustar mucho. Y teníais razón, la verdad es que me ha gustado más que el primero. Supongo que también porque la etapa de Abril en este libro es mucho más adulta, entonces pues me ha gustado un poquito. Sigue siendo un libro juvenil, se nota mucho, pero lo he disfrutado. No voy a contaros exactamente de qué va este libro porque es una segunda parte, pues allá de que la he leído la primera, pero los libros de firmado a Abril están narrados desde el punto de vista de Abril, que es nuestra protagonista, y vamos a ir creciendo y viviendo con ella todas las etapas de su vida. En este libro en concreto, que es el segundo, creo que estamos desde los 18 años a los 22, 23, algo así, no me acuerdo muy bien. Pero bueno, vamos a ver su etapa universitaria, los amigos que va a hacer, los amigos que ya tenía, y un poquito todo esa trama de ella en la universidad. A mí me ha gustado mucho, la verdad es que ha estado muy bien, es un libro que me ha gustado más que el primero, como os digo. Desde luego este libro es un libro de personajes, de amistad, de la familia, toca mucho los sentimientos, aunque es juvenil, pero pues es eso, engloba un poquito eso, la amistad, la familia, y ya digo que es un libro de personajes, la trama no es una trama compleja, ni mucho menos. Es una trama, pues eso, de lo que le va pasando a Abril, en su etapa universitaria, con sus amigos, con su familia, etc. Los capítulos son muy cortitos, como en el primer libro, entonces se hace muy ameno. Es verdad que la pluma de Paula Ramos es una pluma muy ligerita, muy sencilla de leer, como os digo, es un libro juvenil, así que requiere tener este lenguaje y esta facilidad. Y la verdad es que yo la biología al completo la recomiendo, sobre todo para, pues eso, gente más juvenil. A lo mejor yo ya... A ver, no hay edad, ¿no? Para los libros, eso es cierto, pero no es algo de lo que... No es el tipo de lectura que ahora mismo yo estoy leyendo, ni lo que me gusta leer últimamente, pero tengo que decir que lo he leído y me ha gustado mucho, así que sí que lo recomiendo, la biología al completo es genial. Le he dado cuatro copitos de cinco porque es una historia que me ha gustado mucho y no sé si en algún momento la voy a leer, lo que sí que voy a recomendarla bastante, sobre todo eso para la gente que le guste el romance juvenil, un poco trama de personajes, hay que decir que la protagonista y su interés amoroso en este caso son muy monos. La verdad que hay un poco un triángulo amoroso ahí, pero desde el primer momento se ve venir lo que va a pasar. Es verdad que es un poco predecible el libro, cierto, tiene muchos giros, pero son los típicos giros de comedia romántica que pasan muchas cosas, pero que luego al final sabes cómo va a terminar todo, pues un poco así. Aún así es un libro muy entretenido, muy fácil de leer y que cierra la biología muy bien. La verdad es que yo he disfrutado el final, me ha gustado y os lo recomiendo para eso, para lectura así muy juvenil, ligerita, fácil, lectura de verano perfecta, la verdad. Y nada, eso, le he dado cuatro copitos de cinco y me ha gustado mucho, así que os agradezco que me animarais a leerlo porque saber cómo termina pues al final es como que cierro la biología y me ha gustado, me ha gustado. Así que nada, pues eso, este tiene cuatro copitos de cinco y muchas gracias por recomendármelo. Ahora os quiero hablar de toda una sorpresa y se trata de una primera parte de una trilogía bastante antigua pero tengo que deciros que me ha sorprendido mucho y se trata de Mi vida por la tuya de Amy Plum. Esta es la primera parte como os digo de una trilogía, ahora mismo me estoy leyendo el segundo que me está gustando mucho también pero este primero me ha sorprendido por la trama. Sí que es cierto que tiene bastantes clichés pero tiene algo en la trama que me parece súper original. Aquí nos vamos a encontrar con Kate, Kate se va a ir a vivir con sus abuelos a París y con su hermana porque sus padres han fallecido entonces se tiene que desplazar a París porque sus abuelos viven allí y entonces pues tiene que crear su vida allí ahora. Y bueno, lo está pasando muy mal, lógicamente está pues que no levanta cabeza pero se va a encontrar con Vincent de la Croix que es un personajazo, la verdad que él me ha gustado mucho y su vida se va a poner patas arriba. Básicamente porque Vincent es muy especial. Yo no sé si quiero deciros exactamente lo que es Vincent. Tengo que deciros que no es un humano, ¿vale? Para que lo sepáis. A ver, la sinopsis lo dice, ¿vale? Entonces, os lo puedo decir, me sabe mal porque la verdad es que es como algo original no saberlo, entonces no sé qué hacer. Yo os lo digo porque es que si no, no hay manera de que os enganchéis en el libro porque lo guay es saber lo que es él. Básicamente, él es un Revenant, un Revenant en este mundo que ha creado la autora es un no muerto. Y los Revenant son personas que están, bueno, muertas pero reviven una y otra vez para salvar a la gente. Están destinados a salvar a la gente y, bueno, pues eso, mueren una y otra vez salvando a las personas. Ya está. No voy a deciros nada más porque hay mucho más que contar pero es mejor que no lo sepáis. Tenéis que leer este libro porque de verdad es una maravilla. Cierto es que no he terminado la trilogía y no sé cómo termina, pero este primero me ha gustado mucho, es muy fácil de leer, se lee en un suspiro y la ambientación que sea en París. Hace mucho tiempo que no leo yo un libro ambientado en París pero la verdad es que me ha gustado mucho y el personaje principal que es Vincent junto con Kate me han gustado mucho así que yo tengo que deciros que este libro lo recomiendo un montón. Le he dado 5 copitos de 5 porque la verdad ha sido una sorpresa. Tengo que avisaros y os digo es un libro con clichés porque obviamente aquí vamos a tener un poco de insta-love. A mí no me ha molestado y ya sabéis que el cliché de insta-love no me gusta. No me ha molestado porque siento que los personajes están como destinados entonces al final es como un poco pues lo que tú creas si tú no crees en el destino pues obviamente este libro te va a parecer un insta-love total pero bueno pues lo que os digo que a mí no me ha molestado para nada y me ha gustado mucho se me ha hecho súper cortito y como os digo me he empezado ya el segundo y tengo el tercero por aquí. Este es el tercero el segundo no lo tengo aquí porque lo tengo en la mesita pero bueno este es el más gordito creo que de los tres y tengo muchas ganas de ver cómo termina esta historia y lo he dicho es un libro de fantasía con romance súper original ambientado en París que yo de verdad este primero por lo menos os lo recomiendo muchísimo a mí me encantó ahora vamos con un libro que ha sido un poquito decepción más que nada porque me esperaba que fuera un librazo y a mí personalmente no me ha gustado tanto está bien pero no me ha gustado tanto así que voy a pasar rapidito por él básicamente porque no tengo mucha cosa que decir y tengo tres libros más todavía que enseñaros este trata de Piratas del firmamento de Adriana criado tenía muchas esperanzas en este libro porque va de piratas entonces me encanta la trama de piratas pero en este caso es como que hay algo que no me ha encajado aquí nos vamos a encontrar con dos personajes principales nos encontramos con Elizabeth y con Kilian ellos de primeras no se conocen tienen vidas muy distintas Elizabeth es de alta cuna vive con una familia muy adinerada de la alta sociedad y Kilian por otra parte vive con su padre en la taberna y bueno trabaja de tabernero y no tienen casi ni para comer cierto es que Kilian es mucho más feliz con su familia que en este caso es su padre y Elizabeth por lo contrario no se lleva nada bien con sus padres y es como que no siente que pertenezca al mundo en el que está ahora mismo básicamente el destino de los protagonistas se va a cruzar se van a encontrar en un baile y juntos van a decidir ir a por un artefacto que el rey está buscando entonces ellos lo que hacen es que se alían juntos y traicionan al rey y se embarcan en la búsqueda de este artefacto este artefacto se llama el orbe estelar que se supone que es el mayor tesoro del mundo de Idelia que es el mundo que presenta la autora y básicamente nuestros protagonistas se van a embarcar en un viaje en barco pues eso con aventuras para encontrar el orbe estelar Elizabeth es muy buena con la astronomía conoce mucho todo lo de las estrellas entonces seguían en el navío seguían por las estrellas y Killian es muy bueno navegando entonces pues juntos hacen como un equipazo y son los dos los capitanes del barco a ver la premisa estaba muy bien y al principio la historia me tuvo enganchada y me gustó lo que pasa es que encuentro que lo que es el desarrollo de la acción a mi se me ha quedado muy corto hay en algún momento un poquito de acción pero hay personajes que a mi no me han no me han llegado por ejemplo Elizabeth no me ha llegado para nada y Killian tampoco el romance entre ellos muy mes para mi la verdad y el final está bien también es bastante predecible está bien pero lo que os digo es que en ningún momento he conectado con los protagonistas entonces es como que me ha costado al principio pensaba que sí porque al principio me estaba gustando que me presentaran a los dos protagonistas como vivía cada uno cuando se encuentran pero ya cuando se se embarcan en la aventura encuentran el barco y todo esto es como que desconecté de la historia y ya no pude volver a conectar lo terminé porque no me gusta dejar libros a medias a no ser que sea muy muy malo yo cuente que no me gusta nada lo dejo en este caso no es para tanto pero es que no conecté con ellos a lo mejor es un librazo y a otras personas les ha encantado pero a mi me ha costado conectar con ellos y la historia pues no me ha convencido aún así le he dado tres copitos porque sí que es verdad que hay cositas que bueno me ha gustado la creación del mundo que ha hecho la autora está muy bien y bueno eso que está bien pero no es un libro que yo vaya a volver a leer ni la verdad es un libro que yo voy a recomendar básicamente porque a mi no me ha gustado mucho entonces pues no voy a recomendarlo que lo queréis leer darle una oportunidad porque es un libro que oye si os gusta el tema de piratas pues puede gustaros a mi me gusta el tema de piratas y este lo he montado muy flojo eso o como os digo no he llegado a conectar porque no ha sido el momento en el que tenía que leerlo o cualquier cosa pero bueno eso que le he dado tres copitos y nada lo he puesto en venta en mi vintage porque pues eso no es un libro que me ha encantado me estoy quedando sin espacio así que tengo que ir sacando libros pero bueno eso que no siempre pueden gustarme todos los libros que elijo y seguro que hay gente que le va a encantar y pues eso que otra persona lo disfrute ahora voy a hablar de un libro que sí que me ha gustado mucho y se trata de Hellfriend de Miriam M. Lehardi este libro me ha sorprendido un montón la verdad iba con pocas expectativas porque fue como todo el mundo hablaba súper bien de esta historia pero realmente no sabía muy bien que me iba a encontrar y me he reído mucho con el libro la verdad es un libro de comedia y me ha hecho mucha gracia este libro nos presenta a Milena Milena es la protagonista es una chica que trabaja de bueno quiere ser abogada trabaja en un bufet de abogados y vive con su mejor amiga en este edificio va a venir un nuevo vecino y se va a cruzar con ella es un vecino muy muy especial muy particular muy curioso y cuando se encuentra con ella ella tiene la certeza de que él es un demonio aún así ella tiene como siente como cierta atracción hacia Belle que es el vecino y bueno van a tener ahí varios piques un montón de encontronazos ella va a estar empecinada en que es un demonio en demostrarlo en buscar pistas en buscar pruebas en bueno hace un montón de cosas que son surrealistas pero es que es muy divertido y por otra parte tenemos el punto de vista de Belle que Belle tiene mucha curiosidad por ella por Milena pero a la vez ve en ella la oportunidad de conseguir no regresar al infierno porque sí obviamente este chico es un demonio ella lo caló bien y entonces él quiere pues convencerla para que llegan a un trato o sea él lo que quiere es convencerla para que lo defienda y en un juicio con el cielo y pues pues él se pueda quedar en la tierra que es lo que quiere hacer y no quiere regresar al infierno entonces ahí va a estar un poco la trama como os digo es una trama muy curiosa es un libro de risas no es un libro no es un libro de fantasía que vais a decir ¡pua! que mundo ha creado la autora no es un libro para pasárselo bien reírse con los personajes y básicamente es eso es que es muy divertido pero no es una trama de fantasía compleja ni nada por el estilo a mí me ha gustado mucho porque como os digo es un libro original también y los encontradazos que tenían Belle y ella al principio me parecían muy graciosos pero es que luego es como que es gracioso pero a la vez digo es que es muy surrealista todo obviamente pero pero son situaciones muy divertidas la autora es muy graciosa escribiendo tiene momentos que yo en verdad me reía leyendo y y lo he disfrutado es un libro que cuando pienso en él me río porque me ha hecho pasar un buen rato y sí que lo recomiendo para eso obviamente no va a ser mi libro favorito porque tampoco es para tanto pero me ha hecho reír muchísimo me han gustado los protagonistas me ha encantado la situación que ha planteado la autora lo gracioso que es o sea lo graciosa que es la historia y sí que lo recomiendo mucho pues eso para pasar un buen rato le he dado cuatro copitos de cinco porque como os digo me ha gustado un montón y es un libro pues eso para pasarlo bien no sé si tiene segunda parte o simplemente es autoconclusivo eso no lo sé pero es eso es una comedia romántica muy divertida y es para reírse para reírse y pasar un buen ratito se lee en nada es muy fácil muy fácil de leer los inicios de capítulos son o sea los nombres de los capítulos me hacían también muchísima gracia es que todo este libro es divertido entonces si queréis pasar un buen rato reíros con una historia que sí que tiene romance pero es un romance pues eso es un anime mystery lovers total porque al principio lógicamente ya cree que es un demonio y pues lo tiene que desvelar y lo odia básicamente pero a la vez siente atracción por él entonces ahí está un poco la trama nada eso lo he dicho que está muy guay y os lo recomiendo un montón para reíros un ratito ahora vamos con una historia que también me ha gustado muchísimo y se trata de Agencia Lotbut de Jonathan Stroud este es el primer libro que es La escalera de los gritos ya os comenté que este libro me lo he comprado porque yo estaba enamorada de la serie que sacó Netflix de la Agencia Lotbut os dejaré por aquí la portada que si no habéis visto la primera temporada tenéis que verla porque aunque está cancelada podéis luego seguir leyendo los libros que de verdad que están muy bien adaptados en la serie porque yo ahora me he leído el primero porque la quiero continuar la historia porque que me quedé con muchísimas ganas cuando terminó la serie y me enteré que la habían cancelado cosa que no entiendo y como digo me da mucha rabia entonces pues eso me quiero leer los libros me he leído ya el primero que me lo regalaron y en cuanto pueda me compraré el segundo y seguiré con ellos porque este primero está súper bien adaptado en lo que es la serie todos los momentos me sonaban de la serie es verdad que cambian cositas pues eso pero son cositas muy relevantes y está súper súper bien de verdad este primer libro es como la mitad de la primera temporada la otra mitad yo creo que se va a basar la otra mitad de la primera temporada creo que es el segundo libro que yo no lo tengo pero como os digo lo quiero leer en este libro el Londres que conocemos ya no existe porque desde el suceso o como ellos lo llaman el problema hay fantasmas y todo tipo de criaturas sobrenaturales pues eso espectros todo relacionado con los fantasmas en todo Londres y los niños son los únicos que tienen la capacidad de poder comunicarse con estos fantasmas algunos los oyen algunos los ven hay una serie de diferentes poderes que tiene cada niño los adultos no entonces se han creado unas agencias en las que los trabajadores son los niños y se dedican a erradicar todas las situaciones estas de fantasmas ¿vale? porque estos fantasmas hay diferentes tipos hay algunos que son muy inofensivos pero luego hay otros que sí que solo con tocarte pueden matarte ¿no? entonces pues eso tienen que ir resolviendo casos y pues intentar acabar un poco con esta plaga de fantasmas que hay en Londres y este libro gira todo en torno a Lucy Carlyne que es la protagonista Lucy pues trabaja en una agencia pero sucede una desgracia entonces ella huye de allí y quiere encontrar en Londres una agencia nueva para trabajar Lucy no terminó el cuarto grado de bueno pues eso del estudio del tema de cazar a los fantasmas entonces le es complicado que la acepten en las agencias hasta quedar con la agencia Lotbud que está compuesta por Anthony Lotbud y por George que son los dos únicos componentes que hay en esta agencia es una agencia nueva están estos dos chicos entonces ella pasa la prueba y va a trabajar con ellos en la agencia Lotbud que va a ser pues eso la agencia la agencia buena y tengo que deciros que me ha gustado mucho es un libro que pues eso los protagonistas que en este caso van a ser los tres aunque Lucy Carly es la más protagonista pero tanto Lucy como George como Anthony se van a dedicar a resolver casos que nadie consigue resolver o que no se atreven a resolverlos y yo tengo que deciros que es que me encantan es que me encantan estos personajes me gusta mucho la ambientación de estos libros la historia de que Londres está lleno de fantasmas desde el problema y por qué pasó esto tengo mucha curiosidad espero que lo expliquen el por qué pasó todo esto de que los fantasmas como que se liberaron por todo Londres y me ha encantado es que me ha gustado muchísimo los libros y me encanta entonces yo aquí leyendo solo podía ver a los protagonistas que están súper bien escogidos exceptuando algún cambio que han hecho con George pero bueno para bien porque a mí me da totalmente igual eso y nada eso que es que me ha encantado me ha encantado entonces obviamente le he dado cinco copitos de cinco son historias que os recomiendo sí que os recomiendo que veáis la serie para que os enganchéis para que digáis necesito saber más y entonces leáis los libros porque de verdad que es que valen la pena son librazos y sí que es verdad que hay unos cuantos no sé si son como cinco o seis o más son muchos pero están genial así que yo os los recomiendo muchísimo me ha encantado y estoy deseando continuar con estos libros y ahora por último os traigo la joya de este grapap porque yo imagino que a lo mejor algunos os lo esperáis otros no pero es que se trata de este libro de aquí se trata de Un duelo con el Lord y los vampiros de Elise Koba este es el tercer libro de la saga de Unidos por la Magia de Elise Koba ya sabéis que el primero me gustó muchísimo es de mis favoritos que no me canso de recomendarlo que es el de Un trato con el Rey de los Elfos pero es que sorprendentemente este libro me ha gustado todavía más que Un trato con el Rey de los Elfos se ha convertido en mi favorito de los tres me ha gustado mucho mirad lo tocho que es pues se me ha hecho cortísimo me ha encantado todo de este libro desde el primer momento me quedé enganchadísima no pude parar de leer y me ha gustado todo 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 de verdad su libro que es que tengo ganas de releer ahora tengo ganas de releerlo o sea es que me ha encantado es mi favorito de los tres luego vendría Un trato con el Rey de los Elfos y ya por último Un baile con el Príncipe de los Fai ese es el que menos me gustó aunque también me gustó mucho pero este este es mi favorito por el momento y estoy deseando de verdad estoy deseando que salga ya el cuarto que va sobre sirenas cada libro como os he explicado de varias veces va de unos seres todos los libros están inventados en el mismo mundo de hecho en lo que es el sistema de magia y eso es lo mismo lo que pasa es que cada libro va de un ser vale en el primero nos encontramos con los elfos en el segundo con los Fai en el tercero con los vampiros y el cuarto va a ir de sirenas me muero por leer el cuarto porque bueno porque me encantan estos libros yo ya os lo he dicho que los recomiendo mucho y me encanta Elise Koba se ha convertido en una de mis autoras favoritas por cómo escribe y las escenas que está creando es que no sé es que me encantan de verdad en este caso este libro es bastante complejo o sea lo que me ha gustado es que este es más complejo que los otros dos sin ser una trama de fantasía súper complicada pero sí que es un poquito más enrevesada que la de los primeros libros aún así es sencillo de leer bueno en este libro nos encontramos con Florian Florian es nuestra protagonista y ella vive en la aldea de los cazadores Florian es la doncella de la forja la doncella de la forja en esta aldea trabaja en forjar las espadas con las que luchan los soldados o sí los soldados contra los vampiros pero la doncella no la pueden tocar nadie puede tocar no puede tener ninguna relación con nadie y la tienen que casar específicamente con quien elija el líder de los cazadores el señor de los cazadores no me acuerdo del nombre exactamente pero bueno básicamente es eso entonces Florian pues como que ha estado siempre metida en la forja y no sabe nada más que básicamente lo que escucha de los cazadores cada noche los cazadores van a luchar contra los vampiros exceptuando una noche en concreto que es la noche de la luna de sangre que es la noche más peligrosa porque los vampiros vienen muchísimos más y el lord de los vampiros sale de su escondite y lo que quiere es pues masacrar a todo el mundo entonces pues es como la noche más importante para ellos en las que tienen que estar más preparados tienen que forjar todas las espadas de plata que puedan bueno en fin mucho lío pero en la luna de sangre la que empieza la historia Florian se ve obligada a defenderse porque llega un vampiro a la forja y tiene que defender a su madre y tiene que defender a su familia ¿vale? entonces se encuentra con el lord de los vampiros y cuando encuentra el lord de los vampiros se da cuenta de que está con su hermano ¿vale? que su hermano es un cazador y ve como muere a manos de él entonces ella con toda su ira para vengarse va a por él y lo que hace es que él la rapta se la lleva al castillo de los vampiros y por cosas que suceden que no voy a contaros Florian se ve obligada a crear un pacto de sangre con el lord de los vampiros y ayudarle a acabar con la maldición que pesa sobre ellos porque si realmente los vampiros no son como Florian creía y como han estado contando hasta ahora en la aldea de los cazadores y no son monstruos sin alma ni nada de por el estilo sino que son seres malditos tienen una maldición sobre ellos que quieren romper y en este caso el lord de los vampiros necesita su ayuda para ello no quiero deciros mucho más porque es que tiene mucha trama está súper bien pero deciros que este libro lo tenéis que leer porque de verdad es el mejor de los tres si habéis leído los otros dos este a mí es el que más me ha gustado Florian es un personaje que me gusta muchísimo tienes que entenderla eso sí porque es un personaje que toda su vida ha vivido con unas creencias entonces aunque ahora el lord de los vampiros intente hablar con ella le intente explicar las cosas le va a costar mucho creerlo y lógicamente porque lleva viviendo un montón de años y ella pues es un poco parecido al principio me ha recordado un poco a de sangre y cenizas a Poppy que al principio es como que ella tiene unas creencias y es como intocable y todo esto se parece un poco a Poppy al principio y me ha recordado a este personaje y el lord de los vampiros os digo yo que es un pedazo de Crash porque es un poco como Eldas bueno no es como Eldas porque Eldas al principio es bastante frío el lord de los vampiros que se llama Ruban no es tan frío de ningún momento y a mi me ha gustado muchísimo el personaje me ha encantado también los personajes secundarios son una maravilla me han gustado todos me interesaba la historia de todos es que todo en este libro me ha interesado de verdad o sea todo la ambientación me ha gustado mucho en el castillo de los vampiros todo tan lúgubre todo tan oscuro tan no sé es que me ha gustado muchísimo me ha encantado la ambientación que ha creado la autora la historia me ha gustado muchísimo los dos protagonistas me han gustado un montón y la trama de los personajes secundarios también el final me ha gustado yo habría seguido y seguido y seguido leyendo sin ningún problema y nada que se ha convertido en uno de mis favoritos y os lo voy a recomendar hasta la saciedad de verdad voy a ser muy pesada con este libro muy muy pesada seguro y estoy planeando ya hacer los funcos de estos personajes porque ya tengo aquí el personaje de Luella que es la protagonista femenina del primero me falta Eldas que estoy en camino de crearlo esta es la cabeza me falta crear el cuerpo pero ya estoy pensando en crear a estos personajes porque de verdad me han gustado un montón y bueno por supuesto tiene cinco copitos y le daría mil más porque me ha encantado y nada aquí termina el grapap con este librazo que es la joya como os he dicho 100% recomendado y deseando saber de que va a ir bueno deseando tener ya noticias del cuarto en español ya sé que creo que todavía no ha salido ni en inglés pero bueno eso que es que lo necesito leer lo necesito leer porque esta saga de libros autoconclusivos entre sí pero que todos pertenecen al mismo mundo de unidos por la magia me encanta si os fijáis todos los libros tienen dos personajes que se tienen que unir por salvar algo es decir siempre hay una humana y un ser en este caso en el primero eran elfos en el segundo son fai y en este son vampiros y bueno por eso se llama Unidos por la magia esta saga y nada pues eso que me ha gustado mucho ya me callo que soy muy pesada con este libro pero tenéis que leerlo por fin yo os dejo así la portada y no tenéis que leer porque es una maravilla así que nada hasta aquí el grapap de hoy habrá sido súper largo pero es que son bastantes libros de los que os quería hablar porque son todos los libros que he leído estos últimos meses y nada volvemos a la carga con los vídeos yo espero ya cada semana ir haciendo vídeos si queréis algún vídeo en concreto tenéis ideas cosas que os gustaría ver por aquí por el canal pues dejádmelo abajo en comentarios y así yo tengo unos cuantos ya pensados pero bueno pues miro a ver qué cosas queréis ver vosotros por aquí por el canal y nada como siempre os digo si os ha gustado el vídeo no olvidéis darle a me gusta compartid si me sabéis que puede gustarle a alguien más suscribiros para ver más vídeos como este y nos vemos la semana que viene con un vídeo nuevo un beso muy grande y adiós